En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Pensa en mí, llora por mí, llámame a mí, como no le hables a él Pensa en mí, llora por mí, llámame a mí, como no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Pensa en mí, llora por mí, llámame a mí, como no le hables a él Pensa en mí, llora por mí, como no le hables a él A él, no llores por él ¡Bang, bó! ¡Bang, bó! ¡Bang, bó! ¡Angel! Pensa en mí, llora por mí, llámame a mí, como no le hables a él Pensa en mí, llámame a mí, como no le hables a él Pensa en mí, llora por mí, llámame a mí, como no le hables a él Pensa en mí, llora por mí, llámame a mí, como no le hables a él A él, no llores por él ¡Gracias!